La mano de un abrazo A los tres también A los tres también Estamos aquí para dar oficialidad Al nuevo compromiso Con el equipo técnico Del Villarreal Que ha estado comandando El Villarreal durante las dos Y medias temporadas Para mí una satisfacción Que Marcelino Continúe al equipo técnico Isma, Rubén Que continúen El contrato se ha firmado por tres años más Y esperemos que sean Los tres primeros años Para muchos más Podamos hacer Una gran actuación Dentro de lo que es el Villarreal Bueno, primero quería Transmitir en nombre de todo el cuerpo técnico La satisfacción Que tenemos por Por tener la posibilidad De De seguir aquí En este gran club Nosotros teníamos La idea clara De querer seguir Vinculados al Villarreal Es difícil encontrar un club Mejor que este Muy difícil La suma de De todos los pequeños detalles Hacen que el día a día Sea Muy agradable Y por lo tanto Disfrutes de la profesión Yo creo que si Cada uno de nosotros Disfrutamos De nuestra profesión Del día a día Más posibilidades Tenemos de De transmitir eso Y por lo tanto Mayores posibilidades De éxito Aquí lo importante es Que todos Tenemos ilusión En mejorar Yo creo que en este momento Las categorías inferiores Nuestras son muy importantes El primer equipo Es muy importante El club tiene Todo lo que respira Este club Tiene ilusión Tiene ganas de trabajar Y como él ha dicho Cuando tienes ganas de trabajar Tienes ilusión Y tienes el día a día bien Al final Los resultados Están bien